...de asuntos municipales, OCHPAN prácticamente de planificación que dejó incorporación. El problema es cuestión financiera. Se dice ya por cuenta que OCHPAN está en el campo como cuestioneros ayer de proyección como que es pasado a Japón únicamente, tal vez, caí en millones entre cientos mil ingresos propios. Rijín, diez por ciento se llama cuenta porque ya hay porcentajes escabecidos a la fe. Entonces, si cuota Japón es que es disponibilidad de recursos, por lo menos el juez de Camonta, Chicoche, y como Taznúcafet como oficina, por lo menos el juez por lo menos, por lo menos, tal vez, se lo van a aceptar entre siete mil a nueve mil de salario, más un asistente, más gastos que ya directamente se dijo, aca yo va es que maná suficiente recursos, por lo menos si cabellan implementar. Policías necesitan maná, ya se viene acá, mínimo, por lo menos de cuota fue veinticinco, porque la mente ya no es chico, y juez de asuntos municipales en Caxin, por cierto, como hay a policía, pero si maná, pues, lo mismo de ellos van a afectar, de que ojo, van a implementar quistes o duros cien por cien. Jareo en Caxin, chico, orden, si maná, por lo menos de un departamento de Chile, juez de asuntos de un departamento difíciles, pues, maní, dice que ve, chico, paciente, de que os venex, os venex, y que en cajón canuc, en cajón canuc. Y alante interesante, si por lo menos con lo gente está como pacineros, y los peo a ver, pues, y alante tranquilo, no gente, pero el co, malta malta, es que hay poch, hay que pensar delante. Por lo menos en Caxalán, tal vez, y pepa comunidad, pues, maná, que se tol, pero por lo menos de Mari y Parque, un lugar y alante especial que fue Xpari, Xatlaní, y se van a ir a decir que es Xatá, Xanía, alaboní, Xaní, pues, seguramente cosas más que no hay que ir aquí dentro, entonces, se va a ir a iluminar Xapá. El balón que, por lo menos dio a ver, a las 7, creo que se aprecia y Parque. Entonces, ya fue un momento, que se me decía por los que, se escape, a las nubayas, pero se sacan en el siguiente, se sabe bien, a las nubayas, y en la segunda forma, se acercan la forma de choceter, a la mano, a las nubayas, pero se acercan y se acercan a las nubayas, a las nubayas, y se acercan y a las nubayas, nueve focos. Focos especiales que traian, a las nubayas. Es que las nubayas. Pero, más cerca de ahí, te decía, en las nubayas, que tenía su noche, y alaboní, alaboní, y alaboní, pero seguramente dejó un esfuerzo con lucha que jamón se va a seguir por lo menos hay una única manera de lo contrario pero pero ojalá que por lo menos así que quiero agradecerles en esta mañana por la paciencia por el tiempo por el privilegio también que me dan de poder platicar y compartir con ustedes como lo dije al principio estoy altamente agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de servirles y al mismo tiempo de poder haber llegado hasta acá que no ha sido fácil el inicio fue bastante difícil pero poco a poco vamos entendiendo un poco más la dinámica de la administración municipal y vuelvo a decir mi compromiso es seguir trabajando de todo corazón con toda la entrega para vivir con nuestros municipios muchas gracias pues daremos lectura al acta para ir finalizando la actividad del día de hoy no sé si